La minería es una actividad de desechos, no de minerales. Y reiteramos el llamado público a que se aclare una moratoria a la actividad minera a cielo abierto en todo el país. Habrá piqueteo y entrega de volantes para concienzar al pueblo panameño. ¡Nuestra fauna no se vende! Este negocio es altamente volátil. Depende de los precios de los minerales a nivel internacional. Si el día de mañana las acciones de la empresa cayeran, se perderían igual todos los trabajos. Exigimos que el gobierno nacional no ponga todos los huevos en una sola canasta, en una actividad que sabemos no va a perdurar, que no significa desarrollo sostenible para nuestro país. Juan González, de CoreTAC, Coordinadora para la Defensa de Tierras y Aguas de Cople. Ahora, la pregunta es por qué nosotros los campesinos somos los que tenemos que ser afectados. Tenemos que pagar los platos rotos de otros. Entonces, estos proyectos mineros, como se ha venido diciendo, no son sostenibles. Esa tubería que se rompió hace poco, que cayó el veneno, porque lo dijo la persona que estaba dando la noticia en la televisión, que el cianuro cayó porque era una línea de transportación. Se rompió y cayó en los ríos y las quebradas y dice que quedó casi con un color rojo, que es lo que produce la contaminación del cianuro. Entonces, dice que ellos la limpiaron. Eso es totalmente falso, porque si usted tira una gota de agua en el vaso, él forma unos aros y esos aros se van extinguiendo y se extinguen y eso desaparece y usted no puede alcanzarlo. Usted no puede andar a la velocidad de una corriente, de un río, de una quebrada, para decir que se fue directamente a la playa hasta para allá para que no pase. Eso es falso. Entonces, siempre quieren abusar de los campesinos y con espejitos para engañarnos. Entonces, yo pienso que ya es tiempo de que el campesinado abra los ojos, defienda su territorio. Nosotros estamos defendiendo nuestro territorio, no a la minería. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Radio Temblor Internacional.